En los tiempos de ahora ya no son como los de antes. Antes pues había romances. Yo me acuerdo de un poema que dice, a ver, ¿cómo dice esta leyenda? Ay, ya me acuerdo, dice así, el amor que me taladra, necesitas etapú. ¿Cómo? Viviremos, si te cuadra, cuál vivos sigues en Otacú. Para que me entiendas mejor, te voy a contar la leyenda. En los tiempos de María Castaña vivía en una campiña un joven. Dice que por los tiempos de María Castaña vivía en cierto paraje de la campiña un joven que amaba con todo su corazón a una mosita, de quien se había enamorado. Todos los días la mosita salía de su casa al encuentro de su amado. La mosita era delgaducha y de poca alzada, pero bonita, eso sí, y con más dulzura que un jarro de miel. El galán no tenía permiso de los padres de ella para hacer la visita de cortejo formal, por no conceptuarle digno de aceptación. Pero los enamorados se veían fuera de casa en cualquier vera de senderos o bajo el cobijo de las arboledas. Entre tanto, los celosos padres habían elegido por su cuenta como futuro yerno a otro varón que reunía para hacerlo las condiciones necesarias. Una noche notificaron a la hija con la decisión inquebrantable y la inesperada novedad de que al día siguiente habrían de marchar al pueblo vecino para los efectos de la boda. La mosita salió corriendo en bus de su amado para contarle lo que sucedería. Esa misma noche no había otra alternativa que dársela a Dios para siempre. Ella tomó a ella en los brazos y apretó y apretó cuanto daban sus vigorosas fuerzas. Antes que ver en otros brazos a la amada, prefirió contemplarla en los suyos muerta. Así cuenta la leyenda que el primer vivó sin motacú apareció en el sitio mismo de la última cita de aquellos enamorados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!